Cada vez acerca de ti Escúchame, yo te lo pido por favor Oh mi amor, entiéndeme, sé que es mi culpa, ya no sé Quiero que me perdones porque no te quiero perder Oh mi amor, te amo Compréndeme, hoy me arrepiento la verdad Pues yo te traicionado, ya no me hagas sufrir más Pues te amore demasiado, no sé cómo pudo pasar Estando enamorado Dios mío, tú tienes que escucharme Intentando lo que no es muy tarde Yo te quiero y no te puedo estimarte Tú eres mi todo y hoy vengo a robarte Dios mío, tú tienes que escucharme Tú eres mi todo y yo soy de un pobarte No sé por eso he venido a suplicarte Porque te quiero, yo vengo a robarte Porque yo te amo Porque yo te amo Oh mi amor, no sé por favor 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 Rogelio Flores Y Bartólamoso Yaira Azul Escúchame Escúchame Yo te lo pido por favor Oh mi amor Entiéndeme Sé que es mi culpa Ya lo sé Quiero que me perdones Porque no te quiero perder Oh mi amor Te amo Compréndeme Hoy no arrepiento la verdad Pues yo te he traicionado Ya no me hagas sufrir más Pues te amore Más y adoro No sé cómo pudo pasar Estando enamorado Porque tú tienes que escucharme Intentemos lo que no es muy tarde Yo te quiero Y mi pensión nunca fue lastimarte Tú eres mi todo Y hoy vengo a robarte Mi amor Porque tú tienes que escucharme Pues lo mejor es que soy un cobarde No sé por eso He venido a suplicarte Porque te quiero Yo vengo a robarte Porque yo te amo Porque yo te amo No te equivoques Con sentimiento y sabor Esto es China City Y escucha esto Mi hermano Esta cumbia que yo me canto Yo te la canto por su amor Esto es para toda la gente De todo mi Nueva York Hasta México y la Argentina Quiero que escuchen mi canción Bailen, bailen todos ustedes Que traen mucho ritmo y sabor Ya la gente está bailando La locollera suya está tocando Los asocieros La gente llena siempre es lo que quiero Llegó mi amigo Diego Y yo con Marino Que traen mucho ritmo y sabor Ya la gente llena siempre es lo que quiero Ya la gente llena siempre es lo que quiero De todo mi nombre es turrante Te amo Extra si te amo Te amo Te amo AY satisual Y tú Esta cumbia que yo te canto, yo te la canto con sabor Esto es para toda la gente de todo mundo y Nueva York Costa, México y la Argentina quiero que escuchen mi canción Bailen, bailen todos ustedes que traen mucho ritmo y sabor Ya la gente está bailando y el grupo ya era suyo, ya está con la niña Dos sazón higrero, la tienda ya no suyo, yo te quiero Vuelvo a mi bolíeo, voy juntos por marinos en mi piel Ya la marcha quiero, la tienda ya no suyo, yo te salgo Y esto es El Sentimiento Sonido Cada vez más cerca de ti Ya la marcha quiero, la tienda ya no suyo, ya está con la niña Subtitulado por Jnkoil Y esto es El Sentimiento Sonido Oye luna llena, vamos a bailar Hechizo de cumbia, sé que te va a gustar Háganme una rueda y bailemos juntos Tomamos de la mano, es medianoche ya Es un nuevo ritmo que está comenzando Sigamos esperando Que el hechizo vengan Y ahora todos vamos a bailar A los sonidos vamos a invitar Cuando la colgan sonido y pelea Cuando aleja no daría si faltan Cuando la colgan sonido y pelea no daría si faltan Y ahora todos vamos a bailar No te confundas Todos los sonidos han llegado ya Que el hechizo de cumbia, ahora van a tocar Este nuevo ritmo que estaban esperando Ya la gente bailando Vamos a disfrutar Y ahora todos vamos a bailar A los sonidos vamos a invitar Basta la chanca, matancero, un soñador Pelantillana, calexis y cazador El inglesito y la raza de tu cumbia Amistad Caracas y Caribe de Quilio Champi, imagen, niños y listo el robo Tocan esta cumbia en la fiertina y México Y en Puebla Escucha este sabor Tocan esta cumbia en la fiertina y México Y en Puebla El cumbia en la fiertina y México El cumbia en la fiertina y México El cumbia en la fiertina y México Cada vez más cerca de ti Quisiera poder explicar ¿Cómo me pude enamorar? 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 Ya, 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 ya irá a su, ya irá a su Sabes amor, desde que te fuiste, me siento muy feliz sin ti Y hoy, ya me olvidé de aquí Cada vez más cerca de ti, el sentimiento sombrero Ya, 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 ya irá a su Sabes Desde que te perdí, yo me olvidé de ti Soy muy feliz así, sin que te estés aquí Pensaste corazón, que volveré a caer Como todos lo creen, pues no se va a joder Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Alguien nos escuchó Y escucha esto Juanito Varela En México Desde que te perdí, yo me olvidé de ti Soy muy feliz así, soy muy feliz así Soy feliz así, sin que te estés aquí Pensaste Pensaste corazón, que volveré a caer Como todos lo sé, pues no se va a joder Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Alguien nos escuchó Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Alguien nos escuchó Ya lo ves corazón, estás llorando Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Alguien nos escuchó Ya lo ves corazón, estás llorando Por querer regresar Me estás suplicando Sola te quedarás Y te resignarás Alguien nos escuchó Gilo Y esto va Para toda la gente de mi pueblo querido Gilo Esta es la piña tuya de mi pueblo Mi pueblo hermoso que es Y lo te ven Extraño tanto Todos mis familiares No sé hasta cuando Los volveré a ver Siempre me acuerdo Cuando yo llegaba Porque en la entrada Se ve Cristo Rey Y lo primero A la iglesia pasaba A dar diez gracias Que llegué con bien Solo recuerdo Que dan en mi mente Bellos momentos Que no volverán Allá en la plaza Feliz me la pasaba Con mis amigos Bien acomodar ¡Gilo! 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 Toda su gente Y sus alrededores No sé hasta cuando Los volveré a ver Ahora solo Solo por videos Te veo a mi pueblo Que cambiado está Todas sus calles En pavimentadas La plaza El fresco Hoy se ve muy bien Pronto se acerca El 11 de febrero Pues celebramos El día de San Martín Habrá un gran baile Toros y diversiones Después de acordarme Me quisiera ir ¡Gilo! ¡Gilo! Cada vez Más cerca De ti El sentimiento Son de Yair Azul Yair Azul Tumbia del mar Tumbia del mar Tumbia caliente De la arenosa Tumbia del mar Tumbia del mar Tumbia caliente De la arenosa Que viene La gente goza Que viene La gente goza Música Cumbia del mar, cumbia del mar, una caliente de la hermosa Cumbia del mar, cumbia del mar, cumbia del mar, una caliente de la hermosa Que viene y la gente goza, que viene y la gente goza Música Música Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosas, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde hermosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde hermosa Que viene y la gente goza, que viene y la gente goza Música Cumbia del mar, cumbia del mar, cumbia caliente de la hermosa Cumbia del mar, cumbia del mar, cumbia caliente de la hermosa Que viene y la gente goza, que viene y la gente goza Música 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 No te leyes ni triste esta situación Hay muchos inmigrantes en esta nación Por eso hoy les canto yo a esta canción Sentir del inmigrante con el corazón Muchos nos discriminan por estar aquí Abusan los espetan que yo lo viví Dejamos nuestra patria pa' sobresalir Y dan a nuestra familia un mejor vivir Es lamentable escuchar las noticias Y enterarnos que dos de cada diez Muere el intento por cruzar el suelo americano Por eso hacemos un llamado A los políticos de ambos países A que se unan y pongan un alto A esta situación Long Island y Silvania han pasado casos Han golpeado y han matado por ser hispanos Redadas en Arizona, Carolina, Ninesi Solo por puro racismo, nos quedan así Por eso yo quiero con esta canción La comunidad latina escucha mi intención Existir nuestros derechos en nuestra nación Que se acabe el racismo y nos vendrán todo mejor Porque solo venimos a ganarnos el plan de cada día Y darles a nuestros hijos un mejor futuro Por eso hoy alzo la voz con mi canto En nombre de mis hermanos latinos inmigrantes como yo De México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia Y a todos los inmigrantes del mundo en general Pedimos los bienes en nuestro lugar Como personas, no como animales ni delincuentes Somos seres humanos que queremos Y luchamos por salir adelante Ya ha quedado demostrado que El voto latino es su cuenta Sigamos trabajando porque Latinos unidos jamás serán vencidos Yair Azul Y esto va Para que lo baile y lo voce El señor Pedro Yáñez Sonido infinito En Brooklyn Nueva York Y para sonido éxtasis En Los Ángeles, California Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala Mucha jaquea Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala Tumbala, tumbala Mucha jaquea No bailan las neras También las morenas Y las chaparritas Tumbala, 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 tumbala Para que lo bailen Para que lo canten así Tumbala, 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 tumbala Moviendo las neras Moviendo las caderas Tumbala, tumbala Tumbala, tumbala Mucha jaquea Tumbala, 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 tumbala Es un baile nuevo Para que la tumben Tumbala, 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 tumbala Para que lo bailen Para que lo canten así Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, tumbala Mucha jaquea Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala Mucha jaquea Y para publicidad es el guapito Y sonido Marshall En el Estado de México Sao, sao, sao Y escucha esto Publicidad es el fantástico Yair Azul Yair Azul Tumbala, 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 tumbala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La emoción, cuando tú estás junto a mí Sé que tú no sabes bailar y yo te enseño Por el que yo quiero ser algún día tu bebé Y con el nuestro bebé siempre te enseño Pero ya vamos a bailar y que la tuya va a empezar Y yo te voy a enseñar Desde aquí hacia allá y luego para acá Una vuelta y te vienes para atrás Y tú verás que fácil es bailar Y sentirás el sabor de la tuya Sigues hacia canto blando en la cintura Que lucirás moviendo las caderas Que bien estés en la envidia de los demás Y tú serás solo para menos más Júñor Producción Qué vale Oscar Bajano El pejito Y esto es El sentimiento se mueve Chérez Con amor Juanito Júñor Producción Júñor Producción Júñor Producción Júñor Producción Júñor Producción Yo soy un igual y tú, no sé dónde te encontrarás Hay veces me olvido que ya no estás aquí Y siento que nunca podré vivir sin ti Me duele saber que tú ya no regresarás Que te olvidaré en tus patas para que tú me olvidarás Todas las noches que te empiezo a soñar Solo en mi cama comienzo a admirar Y tú, ya ni de mí te acordarás Tu pelo, tus ojos, tu cara, fiel y tal Recorrer tu cuerpo, hermoso sin igual Y tú, no sé dónde te encontrarás Hay veces me olvido que ya no estás aquí Y siento que nunca podré vivir sin ti Me duele saber que tú ya no regresarás Que me jugaron tus patas para que tú me olvidarás No te equivoques Ya irás Yo lo he dicho No lo he dicho Cada vez más cerca de ti El sentimiento sondeo Ya irás Ya irás Ya irás Calima Ya irás Y eso es para que lo gocen Famoso Montana Es mi gente Chau, chau, chau Dices que soy yo Tu amor En tus sueñas Desde que mi amor Yo te vi Supe penas Solo para mí Mi amor Solo para mí Y desde tu eternidad Y esto va Para Publicidades Iguanitas Y la Organización Palinos de la Curria Lapa Guerrero Es un sabor Música En mi amor Lo conocí Nada ha cambiado Solo Solo Tu voz Para Publicidades Aureliano Hasta San Miguel Sentimiento Sentimiento Señores Señores Ya viene el 24 de diciembre Música 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 Y esto es Cada mes Más cerca Música 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 No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado gastar todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya no sé, ya no sé Que te debo olvidar Pero cómo te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo No sé, no sé, no sé No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar De que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero cómo te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Cada vez más cerca de ti Adiós papi chulo ¿Quién? Yo Y esto es El sentimiento sonidero Yaira Azul Yo soy el papi chulo y como yo no hay otro igual Todas las chicas me miran cuando quieren devorar Yo me acuerdo de Mariana que se tuvo que matar Ya la güera anda bien pega pues no me puede olvidar Me han contado que Susana es una mentirosa Que platica con Leticia sobre su amor Que si Jacky, que Sofía y una calma Que me han visto, no me acuerdo pues ni cuenta Me vi Yaira Azul Yaira Azulu Yaira Azul Yaira Azul Yo soy el papi chulo y todas se mueren por mí Yo no sé qué les hago, que solo me ven a ver En Miami, California, no me olvidarán En Chicago, Nueva York, sé que se alborotan Tranquilitas, tranquilitas, que para todas hay Aunque luego me arrepientan, yo estoy clavada No es que sea el más guapo, pero yo soy así Yo soy el papi chungo y así yo soy feliz Y esto es, el sentimiento sonrero Yaira Su Ándale Yari Oscar Bacana Yo soy el papi chungo y como yo no hay otra igual Todas las chicas me miran, pues me quieren devorar Yo me acuerdo de Mariana que se tuvo que matar Y a la abuela va bien peda, pues no me puedo olvidar Me han contado que Susana es una mentirosa Que platica con Leticia sobre su amor carnal Que sigue aquí, que Sofía y una tal Marilí Que me han visto, no me acuerdo, pues ni cuenta me vi Cada vez más cerca de mí Yaira Su Yo soy el papi chungo y todas se mueren por mí Yo no sé qué les hago, que solo me ven a mí En México y la Argentina, todas por mí se estiran Especialmente allá en Puebla, todas locas por mi ental Todo el mundo me conoce, pues soy un buen galán Aunque algunas se molestan, dicen Ay, qué fatal Es que sea el más loco, pero yo soy así Yo soy el papi chungo y así yo soy feliz Y esto es Yaira Su Papi chungo Ay, nos vemos Baila, baila esta cumbia Mira que rica, rica está Goza, goza de negra Baila esta cumbia sin parar Y esto es El sentimiento con miedo Yaira Su 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 ¡Gracias! 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 Y esto es El Sentimiento Seguido Me toca Pero más, eres tan antica pero a mi me donza El tono de tu voz a mi me controla And when you want it I got it Que me quieres, quieres todo, dame mami I want more Tú sabes que te quiero a ti Amor, I wanna be into you Let me love you I need to love you I wanna love you I don't need to know your name You just need to feel the same Oh yeah, yeah En tu galería de nombres Quiero ser el que tú llamas Amor, yo de niña no te pare Let me love you, let me love you Sigue adelante, quiero amarte Let me love you, let me love you Yo no, yo de niña no te pare Let me love you, let me love you Sigue adelante, quiero amarte Let me love you, let me love you Porque tú lloras, que me está llantica Para mí me rozan, el tono de tu voz A mí me controla The way you want it, I got it Que me quieres, quieres todo, dame mami I want more Tú sabes que te quiero a ti Amor I wanna be into you Let me love you I need to love you I wanna love you I don't need to know your name You just need to feel the same Oh yeah, yeah En tu galería de nombres Quiero ser el que tú llamas Amor, yo de niña no te pare Let me love you, let me love you Sigue adelante, quiero amarte Let me love you, let me love you Ya no llores, niña no te pare Let me love you, let me love you Let me love you, let me love you Ya no llores, niña no te pare Let me love you, let me love you Sigue adelante, quiero amarte Let me love you, let me love you Ya no llores niña, no te paras, le mimo Sigue adelante, quiero amarte, le mimo Ya no llores niña, no te paras, le mimo Sigue adelante, quiero amarte, le mimo Cada vez más cerca de ti Chachacha yiasu Seguir adelante, seguir adelante